Han venido, no de ahora, sino de muchos años, acompañando toda esta evolución positiva del ciclismo. No podemos permitir, no hay nada que justifique una agresión a ninguno de ustedes, ni a ninguno de la caravana. El deporte es una expresión de paz, el deporte es una expresión de convivencia, es una expresión de mejoramiento colectivo. De tal suerte que lo que el comité en cabeza de nuestro presidente decidió la noche de ayer es que esta persona no tomaba parte de la caravana el día de hoy. Me ha dicho el jefe de producción que eso irá a afectar la transmisión, le he dicho, reemplácelo por otro. Pero no podemos nosotros, bajo ninguna circunstancia, permitir que haya situaciones de esta naturaleza que se van a tolerar. Les quiero pedir que ustedes, como colegas que son, sean igualmente co-equiperos. Si bien es cierto que cada uno lleva un emblema que lo distingue de la institución, la entidad, la empresa a la que pertenece, no es menos cierto que es el ciclismo el que nos está uniendo. Cada uno trata de hacer el trabajo de la mejor manera, sin que eso signifique ni agredir, ni empujar, ni entorpecer la labor de otro. Cada uno tiene su propia especialidad, cada quien tiene su audiencia muy reconocida, por eso están ustedes aquí. Quisiéramos que ojalá, a partir del llamado de ustedes mismos, podamos seguir disfrutando, no solamente este inmejorable Tour Colombia en su tercera edición, en un día como hoy, que es tan lleno de expectativa frente a lo que puede ser el desenlace en lo deportivo. Pero no podemos, bajo ninguna circunstancia, volver a vivir momentos o circunstancias en donde entre ustedes no reine la armonía, la paz y, por qué no, el compañerismo que todos esperamos. Buen día para todos. Dios nos bendiga. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.